Para todo Pampa del infierno, con mucho cariño y mucho amor, de los Tropicalísimos. Yo me vuelvo a enamorar para sufrir, yo me vuelvo a enamorar menos de ti, yo me vuelvo a enamorar para llorar, no me vuelvo a enamorar nunca jamás. Y ahora sé, todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios pude salir y ahora me encuentro muy feliz. No me vuelvo a enamorar para sufrir, no me vuelvo a enamorar menos de ti, yo me vuelvo a enamorar para llorar. No me vuelvo a enamorar nunca jamás. Y ahora sé, todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios pude salir y ahora me encuentro muy feliz. Y ahora sé, todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios pude salir y ahora me encuentro muy feliz. Sabes que me encuentro feliz sin ti. Y ahora sé, todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios pude salir y ahora me encuentro muy feliz. Y ahora sé, todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy, gracias a Dios pude salir y ahora me encuentro muy feliz. Y ahora sé, todo pasó, yo solo estoy, gracias a Dios pude salir y ahora me encuentro muy feliz. Y ahora sé, todo pasó, yo solo estoy, gracias a Dios pude salir y ahora me encuentro muy feliz. Y ahora sé, todo pasó, yo solo estoy, gracias a Dios pude salir y ahora me encuentro muy feliz. Y ahora sé, todo pasó, yo solo estoy, gracias a Dios pude salir y ahora me encuentro muy feliz. Y ahora sé, todo pasó, yo solo estoy, gracias a Dios pude salir y ahora me encuentro muy feliz.